El equipo mínimo sería piloto y operador de misión. Digamos que el piloto es el que maneja la consola y el operador de misión instala nuevamente con el ordenador, controlando la cartografía. Un sistema Raven es muy complejo, no solamente el avión y tal, pero bueno, lo básico para volar sería el aparato, el avión, y la unidad de control de tierra, que es la antena. Autonomía, pues depende de la batería, pero bueno, como siempre, cuando son nuevas duran mucho más, pero alrededor de unos 60 o 90 minutos. Cuando recibimos las coordenadas, la telemetría que nos manda es la posición del avión, dónde está el avión, la posición de lo que está viendo, que eso siempre es lo más importante, son los ojos del mando. Da al jefe una capacidad y una vista del campo de batalla muy grande, muy grande, o sea, y da, sobre todo, información. He estado con los directos ingleses y ellos tenían tanto interés en conocer nuestros medios como ya saber sus procedimientos.